Eso es el caso, hoy la vamos a liar, peña Se ha perdido, soy un lugar más Si no me parece que eso se quita Si no me vas a liar, peña Soy la volatilad ¡Hey! ¡La volatilad! ¡El rock no muere más! ¡Hey! ¡La volatilad! ¡La volatilad! ¡La volatilad! Me quedaron sin la vida, me quedaron coladas Voy a la brutalidad Ya voy a tener ¡Esto no mueres más! ¡Esto no muere 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 más! La cajita es revonto y ahora muestro revonto con el fin de brinca La vista del carnazo va a tener la brinca Y ha salido sin que haces el papucio final Eso es lo que hay, con la bajucha leal ¡Vamos allá! ¡No como hoy en paz! ¡No como hoy en paz! ¡Vamos allá! ¡No como hoy en paz! ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Hay alguien por ahí? ¡No sabes nada! ¡No sabes nada! ¡Ahhh! ¡Entonces! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, vamos a volver a ver nuestros referentes musicales. Queremos, sin más dilación también, por supuesto, valga la redundancia, pero queremos saludar efusivamente a toda la gente que ha abrido hoy. Sabemos que quedarse en Valencia en Semana Santa es duro en esta época, así que nuestro abrazo fraternal para toda la gente que está dedicada y considerada para con el rock. Y por supuesto a Sebas, el dueño de expulso del rock and roll de Terima Clay. ¡Gracias!